Lola 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 Para mí Lola representó muchas cosas cuando llegué a la agencia. Para empezar un descubrimiento maravilloso que era la presencia del cine de una forma absolutamente imbricada en la estructura de exteriores. En la idea de promocionar la cultura española en el exterior y no solo eso, conocer la cultura cinematográfica de otros países. Lola Millás que entra en el Ministerio de Asuntos Exteriores encontrándose, según me cuenta, con un montón de películas que estaban allí perdidas y no se utilizaban. Eran cortos, eran algunos largos y se queda un poco maravillada del trabajo que se hacía en la Filmoteca de Recuperación. Y fue ella la que se le ocurrió decir, bueno, me dijo, se puede llamar lo que voy a hacer y lo que quiero difundir por todo el mundo, no solo estas películas, sino todo lo que podamos conseguir. Se llame Filmoteca del Ministerio de Asuntos Exteriores. Lola Millás, que me llamó la atención en primer lugar por su belleza. Y después fue creciendo mi interés a medida que nos fue dando aquella charla en la que nos hablaba de la Filmoteca del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuya existencia yo desconocía. Pero a medida que le voy describiendo, parecía un lugar mágico en el que había unos sótanos donde había películas en 35 milímetros. Nos habló de los ciclos de cine que se organizaban en el exterior. Un día me invitó a ver la Filmoteca. Tuvimos ocasión de ver todos los títulos que iba reuniendo, cómo funcionaba, la manera en que se distribuía con las embajadas, etc. Me pareció una labor admirable. Pensemos que cuando ya empezó todo esto en la agencia, hace varias décadas, una mujer liderando un espacio como la Filmoteca y convertirse en una referente para la carrera diplomática y para el Ministerio de Asuntos Exteriores me parece un valor extraordinario. Como fundadora de la ESI y su línea de trabajo, creo que hay principalmente dos cosas. Uno, no dejar el tema de la promoción cultural en relación con el cine fuera de España, sea que esté solamente en manos de distribuidoras grandes o las productoras. Es hacerlo a nivel estatal también. Es decir, que el Estado español asume la responsabilidad de este tipo de promoción cultural fuera de España. O sea, Lola era una persona batalladora, que batallaba cada una de las compras de películas, cada uno de los expedientes, cada uno de los puestos laborales. Entendió algo muy difícil, que fue la utilidad que podía tener el tener una pantalla consolidada dedicada a los cines de África en España. Es una de las ideólogas de la Mostra del Cine Latinoamericano de Cataluña. Aportó ideas, aportó esa experiencia que ella siempre ha tenido con el cine latinoamericano y con el cine español. Y así pudimos comenzar esta andadura por un festival que ya ha cumplido 25 años. En 1983 o en el 84 llegó una muestra de cine español a Bogotá organizada por la Embajada con películas de la Filmoteca. Entre los títulos venían los dos primeros largometrajes de un tal Pedro Almodóvar, que para entonces nadie conocía. Así mismo las óperas primas de otros cineastas españoles como Julio Meden, como Fernando Trueba, José Luis Guerín, Gracia Querejeta, Mercedes Álvarez y un largo etcétera. En la Mostra incluso editamos un libro porque hacemos cine donde muchos realizadores explicaban su razón de inclinarse hacia el cine, con presencias como Berlanga, como José Luis López Vázquez, Agustín González, Emilio Gutiérrez Cava. Tomé una decisión que ha cambiado el resto de mi vida, que fue crear un festival de cine africano aquí en España. Y empecé a llamar puertas, a llamar a puertas. Yo no conocía a nadie y la gran mayoría de las puertas no se abrieron, pero hubo una puerta que sí se abrió y detrás de esa puerta estaba una persona que se llamaba Lola Millas. Pasó a ser uno de los pilares más fuertes del proyecto que cree. Teníamos idea de que no solo se tenían que ofrecer en la Mostra grandes películas de grandes realizadores, sino también trabajar en los nuevos realizadores en las óperas primas, en ir descubriendo talentos. Eso lo trabajábamos muy bien y lo trabajamos conjuntamente con AECI. Activamos el que llegaríamos a todos nuestros asociados, que eran muchos, para hacerles llegar que sus cortometrajes se los enviaran a Lola Millas, para que pudieran visionarlos, para que la Filmoteca de la AECI, a partir de ese momento, pudiera tener cortometrajes, en esa labor que también me comentó Lola al principio y que era maravillosa esa idea, y que luego fraguó en un para mí gran éxito, que era hacer programas de cortos que llegaran a las embajadas culturales, sobre todo de Latinoamérica. Nos surgió el hacer un catálogo, un catálogo que desde las mismas embajadas y consulados supiesen lo que podrían contratar o pedir al Ministerio de Asuntos Exteriores para poder hacer ciclos dentro de las embajadas, un éxito en cuanto a peticiones, actividad cultural del propio Ministerio de Asuntos Exteriores. Había un método riguroso de adquisición de derechos culturales de las películas, de oferta de catálogos que se agrupaban. Hay varios libros, que es la literatura española a través de nuestro cine, la historia de España a través de nuestro cine, de tal forma que las embajadas elegían lo que más les apetecía. La Filmoteca era su gran obra, su gran idea, su magnífica realización y marcó la tarea de la Filmoteca durante todos los años porque la dirigió durante toda su vida, prácticamente toda su vida profesional. La sacó del entorno estricto de la administración española y del ámbito de la cooperación cultural para proyectar el cine español. Le dio una dimensión fantástica a través de canales que no estaban entonces utilizados y, desde luego, convirtió a la Filmoteca en un apoyo sustancial de la promoción cultural de España en el exterior. El Ministerio de Asuntos Exteriores le debe muchísimo a Lola Millás por haberse inventado este lugar tan mágico que es la Filmoteca del Ministerio de Asuntos Exteriores. Lola fue una avanzada de lo que hoy conocemos como diplomacia cultural. Esa creatividad que también tenía ella y que la enfocó al mundo de la literatura eran novelas, sobre todo sobre mujeres, súper interesantes, una literatura muy intimista. Y, de alguna manera, muy humana. Esa humanidad que luego trasladaría también a su trabajo en todos sus aspectos y a sus novelas y cuentos de una manera fundamental. Yo creo que ella, que tenía esta parte secreta, se la puede descubrir muy bien a través de sus cuentos y de su literatura. Fuimos a la presentación de su libro. Era el único momento que yo la vi a ella como protagonista, porque ella nunca intentaba ser protagonista. Su universo, el universo que ella quiso crear alrededor de la literatura, es muy revelador. Es quien mejor puede explicar quién es Lola Millás. Para mí Lola fue muchas cosas. En clave laboral, un descubrimiento. En clave personal, para mí Lola se incorporó desde ese momento en la agencia, se incorporó a mi vida para siempre. Yo debo mucho a Lola. Ha sido para mí un apoyo muy importante. Incluso como su forma de pelearse siempre. Recuerdo en el 2007, decidió que la ESI hace la celebración del Día de la Mujer, el 8 de marzo, con una película de un realizador hombre, que soy yo. No puedo decir otra cosa que gracias, gracias Lola, porque creíste en mí, creíste en este proyecto tan difícil, tan extraño. Y probablemente fuiste de las primeras en escucharme y en no hacer un guiño y luego dar la vuelta a la cara. Ella no era tradicional, no cogía una línea así fija de trabajo y seguía en ella. No era una persona que trabajaba con lo establecido. Era alguien interesante, pero sobre todo era alguien con la que se podían pasar horas, hablando de cine, de literatura, de la vida, de los hijos. Era una conversadora magnífica. Era difícil no pararse y tener una larga conversación con ella. Siempre positiva, siempre interesada. Era una persona muy discreta, era una persona que no hacía ruido. A veces no te dabas ni cuenta que estaba allí, pero no se le escapaba absolutamente nada. Destacaba por su calidad humana. Era una mujer extraordinariamente cercana, cálida, amable, simpática. No somos plenamente conscientes de lo mucho que le debemos a Lola. Y también creo que Lola nunca pretendió recibir eso a cambio. Ella trabajó entregada a los objetivos que tenía esa Filmoteca. Entregada a poder dar a conocer al mundo nuestra capacidad de creación cinematográfica. Cuando posteriormente la conocí a ella, personalmente, en uno de los eventos en los que participó alguna película mía, dije, caray, enhorabuena, enhorabuena, tía. O sea, estás haciendo algo que realmente tendría que hacerse en todas partes de toda la administración española. Todo este trabajo que hice con ella, desembocó en una amistad. Tuve la gran suerte de no solamente contar con una profesional, sino con una mujer de una dimensión humana infinita, lista, inteligente, docta, cariñosa. Lola era una persona amiga del cine, amiga de la cultura, amiga de sus amigos. Contenta de haber podido compartir tanto con ella. En definitiva, una compañera de trabajo y de viaje magnífica. Música Gracias por ver el video.